El Epa Cartagena en su misión de mejorar la calidad del aire de la ciudad realizó operativos de emisión de gases en fuentes móviles. Se verificó que si por el exhausto o mofle del vehículo salía humo o gris azulado, era un indicador de que no estaba bien el estado técnico mecánico del automotor. En el día de hoy estamos realizando unos operativos en campo de emisiones de fuentes móviles con el apoyo de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena. El operativo consiste en detener con el apoyo del DAT y la policía el vehículo, informarle al conductor que acelere el vehículo a fondo y en el exhausto es revisado visualmente para identificar la opacidad del humo. Si ese humo tiene emisiones grises, es conducido a un CDA que tenemos aquí a nuestro lado, que es el CDA Mi Baquita, para verificar que esa inspección visual realmente presenta algunas anomalías con sus emisiones. El DAT Cartagena verificó que los vehículos tuvieran los documentos en regla y que cumplieran con el certificado de emisión de gases. A los que no cumplían con este requisito se les impuso comparendo con una multa de 15 salarios mínimos diarios. Bueno, hay dos procedimientos. Uno es el de la revisión técnico-mecánica y el otro es el del tema de las emisiones. El tema de las emisiones se le impone una multa de 15 salarios mínimos, se le impone un comparendo, pero ese comparendo a la vez, si el vehículo va a hacer la prueba dentro de los 15 días, si sale positivo, pues él puede ir a reclamar para que le vayan el comparendo. De lo contrario, el comparendo queda. Y el tema de la revisión tecnomecánica, pues cuando se detecta un vehículo que está en malas condiciones térmico-mecánicas, se inmoviliza. Posteriormente, para sacar el vehículo, la persona tiene que hacer un acta de compromiso en el tránsito para arreglar el vehículo de acuerdo a lo que tenga y nuevamente tiene que ir a la instalación en el tránsito para que se le corrija o se le verifique que ya hizo todos los arreglos pertinentes para que el comparendo no se le suba. Según estudios, los vehículos que utilizan como combustible el diésel son los que más partículas contaminantes le aportan al ambiente.